La calle más larga, el río más ancho, la mina más linda del mundo, el dulce de leche, el gran colectivo, alpargatas, soda y alpajores, las huellas digitales, los tijitos, los animados, las queridas descartables, la virudé, el 6 a 0 a Perú. Otra cosa más, la argentinidad, Álvaro, la argentinidad, Álvaro. Gigantes como el apelito, campeones de fútbol, donceo y coqueía, Locati, Barreda, Monzón y Corderas también, matan por amor. No lo ves con el río crioso, con la cocción negro cabecita, pero con pedido francés, no sonrido, con la sangre y propano a la vez, mistura de alta combustión. La argentinidad, Álvaro, la argentinidad, Álvaro, la argentinidad, Álvaro. La argentinidad, Álvaro, la argentinidad, Álvaro. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!